...tres allí en el gimnasio del Club Deportivo Artigas, con dos grandes partidos y con muchísimos goles, como lo adelantaba Emerson, con muy buen fútbol, muy buen pie, atajadas increíbles, jugadas increíbles, goles, sombreritos, en definitiva, la gente también apoyando, vibrando desde su butaca allí presente dentro del gimnasio. Dos partidos que arrancaron a la hora 20, donde jugó Rejunte 1 ante Arsenal, fue victoria de Rejunte 1 por 10 tantos contra 2, en un lindo e entretenido partido, las chicas de Arsenal lamentablemente no suman, pero están contentas, hablábamos con ellas, me encanta la buena onda, me encanta la buena onda, porque digo, a veces los hombres tenemos a frustrarnos con los resultados, a ponernos molestos y quizás decimos alguna cosa fuera de lugar en ese encaliente, y las chicas de Arsenal, por ejemplo, nos decían, Colo, bajamos de 13 a 10. Te das cuenta, imagínate. Y hasta a veces te deja medio descolocado, porque es una situación tan delicada, y yo les decía, no, pero jugaron muy bien. Y no tuvieron suerte, porque en las que pudieron generar, o era el palo, o pasaba muy cerca, o la guardameta Luana de los Santos se las ingeniaba para mantener su arco en cero, por lo menos con la menor cantidad de goles en contra. Rejunte 1 que ganó, fue su primera victoria, había empatado con Rejunte 2 en la jornada pasada, con esto suma 4 puntos, porque en la primera fecha había caído ante tercer tiempo, que hasta la noche de ayer, hasta las 21 horas 50, tercer tiempo era puntero. Líder con 6 puntos. Porque había jugado 2 y había ganado 2. Convirtió 6 goles la primera fecha y 3 en la segunda. Tenía un saldo de 19 goles. Había tomado 5 goles en ese primer partido, 6-5, ante Rejunte 1. Estamos también trabajando con todo lo que es la tabla de goleadores, por supuesto. Pero las panas debían enfrentar a Rejunte 2, que iba por su segunda participación, que iba con un empate. Las panas llegaban con 3 puntos para ese partido. Con indumentaria nueva, para este partido sí había llegado la camiseta oficial.